Buenos días, buenos días, buenos días, hola, buen día para todos. Buenas tardes, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buen día, buen día. Si les parece más o menos, ah bueno acá hay más gente también entrando, pero queremos ser siempre respetuosas del tiempo y la idea esta de hacer un webinar que sea, nos propusimos que fueran 45 minutos, como máximo, máximo una hora, entonces también iniciar bastante puntuales y respetar y agradecer a todos quienes ya están acá acompañándonos conectadas, darle los buenos días, decirles que es un gusto que nos acompañen esta mañana, me voy a presentar, para quienes no me conocen, yo soy Lorena Lama, la coordinadora del programa Ganar Ganar en Uruguay desde octubre del año pasado, y bueno, como ustedes ya saben, este programa, que es un programa financiado por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea y que es ejecutado por ONU Mujeres en una asociación con OIT y con la Unión Europea justamente para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, reconociéndolas como beneficiarias y actrices y partícipes e impulsoras del crecimiento económico en esta alianza, por supuesto con el sector privado, en favor de esta igualdad de género e intentando contribuir con el fortalecimiento de las capacidades para llevar ese compromiso a la práctica. Muchos de ustedes todo esto ya lo conocen, hace tiempo que nos acompañan, y bueno, y con la intención y el compromiso de continuar compartiendo herramientas y conocimiento y buenas prácticas para el quehacer corporativo, es que hoy estamos lanzando este nuevo ciclo de webinars en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que denominamos Género e Interseccionalidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, la interseccionalidad se refiere a esta interacción entre el género con la raza, las etnias, la clase, discapacidad y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas, en las sociedades, en el mercado y por supuesto también en las empresas. ¿Y por qué entonces queremos abordar esta temática? Porque entendemos que justamente comprender a las personas como multidimensionales, es decir, que están atravesadas por muchas de estas categorías, nos va a permitir tomar acciones concretas e intencionales para intentar disminuir las desigualdades que se van generando en la interacción e interconexión de estas categorías que les mencionaba. Y desigualdades que entendemos que se han visto profundizadas justamente a partir de la crisis de COVID-19 y particularmente en algunos de estos grupos de los que estábamos hablando. Y por eso es que esta invitación a que pensemos de forma colectiva cómo trabajar sobre una reconstrucción que pueda tener en el centro a las personas, al género y a sus interseccionalidades. Y bueno, y estos encuentros entonces, ¿cómo los pensamos? Pensamos que sean ágiles con estos principales conceptos explicados de forma clara y sobre todo centrarnos en compartir buenas prácticas. Buenas prácticas de empresas que ya vienen trabajando sobre estas temáticas y que pueden y quieren compartirlo con todas las personas que hoy estamos acá. Por ejemplo, cómo las empresas están incorporando a las mujeres con discapacidad en las diferentes áreas de trabajo, o cómo las compañías vienen desarrollando políticas de inclusión, de diversidad, pensadas en mujeres migrantes, en mujeres afrodescendientes. Y por eso es que desarrollamos un ciclo que va a estar comprendido por cuatro webinars. Este primero, que hace la forma de introducción y otros tres que se van a centrar en género y alguna de las interseccionalidades. Entonces, por ejemplo, mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes y cuáles son las prácticas que las políticas vienen desarrollando, que las empresas vienen desarrollando y las políticas que vienen aplicando. Por eso este primer webinar lo que intenta es traernos todos, todo este marco y sobre todo pensar en, bueno, cuáles son los sesgos no conscientes que aparecen a la hora de pensar en la gestión corporativa con una perspectiva de género interseccional. Y para eso hoy contamos con la presencia de María José Barreiro de PwC, que lo que va a hacer es primeramente abordar cuáles son los principales sesgos no conscientes. Luego María Eugenia Cuesta de SAP, de SAP, que lo que va a hacer es compartir las herramientas tecnológicas que existen para apoyarnos a la hora de gestionar con un enfoque de género interseccional y juntas, y esta es una parte que nos parece que estaba muy buena, juntas van a intentar mostrar sobre qué sesgos estas herramientas trabajan. Por último, Soledad Delfante de Mercado Libre nos va a compartir la experiencia de su organización que ya se está apoyando en estas nuevas herramientas tecnológicas a la hora de gestionar sin sesgo. Por último, agradecer también por supuesto la asociación de ADPU, que nos apoya en este webinar. Somos aliadas de larga data, porque bueno, como todos ustedes saben, ADPU es asociación referente en recursos humanos y siempre tratando de traer experiencias y buenas prácticas, y en este caso Jimena ayudándonos mucho a hacer este contacto consolidado para que nos pueda acompañar hoy y contar su experiencia. Me despido recordándoles que además de traer herramientas y conocimientos nuevos desde el programa Ganar Ganar, nos interesa mucho reconocer todo lo que las empresas ya vienen desarrollando, y por eso pasarles el mensaje y recordarles que siguen abiertas las inscripciones para el premio El Talento No Tiene Género hasta el 30 de marzo invitamos a todas las organizaciones y todas las personas que nos acompañan que se registren, que los primeros días de junio vamos a estar con las entregas del premio y reconociendo el trabajo que todas las empresas vienen desarrollando. Así que sin más, les deseo un excelente taller y le doy la palabra a María José. María José, no te escuchamos. Creo que está silenciada. Linda, es una cosa que pasa mucho, sin problemas. Ahí se ríe. A ver, ¿ahora me escuchan? Perfectamente. Me silencio yo ahora. ¿Ves la presentación también? No, ¿sabés que en eso que te abriste el micrófono dejaste de compartir? Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a estas transmisiones online y cosas que pasan que la tecnología nos ayuda, pero también a veces nos hace pasar estos pequeños nervios, ¿no? Ahora está todo ok. Ahí sí, todo perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Si puedo pasar, ¿ahora me puse? ¿Todos juntos? Ahí. ¿Hola? ¿Te escucha? Te escuchamos y te vemos perfecto. Perfecto. Bueno, para arrancar, les quería preguntar, yo sé que es temprano de la mañana, pero si alguno se anima o alguna a desilenciar el micrófono y poder contarme si alguien sabe que es un sesgo. Quizás es muy temprano, pero yo sé que tengo participantes que se van a animar. Bueno, mientras se animan yo les voy contando que nosotros estuvimos buscando un poco esto en lo que sería el diccionario de la Real Academia, y cuando buscamos lo que es un sesgo, hay varios conceptos que aparecen, ¿no? En primer lugar, algo que sería como un corte, algo que está torcido, que está como oblicuo, o, miren la última definición que es muy interesante, que habla de un error sistemático en el que se puede incurrir cuando, al hacer muestreos o ensayos, seleccionan o se favorecen unas respuestas frente a otras. Eso sería lo que la Real Academia define como sesgo, ¿verdad? Pero si nosotros hoy vamos a hablar un poco de lo que serían los sesgos inconscientes. Estos sesgos, los expertos, los neurocientíficos, personas expertas en el tema, sugieren que, dado que nuestro cerebro procesa un montón de información, realiza algunos atajos o ajustes para poder procesar toda esta información de forma más sistemática, o más rápida, más automática, lo cual hace que tomemos la mayoría de nuestras decisiones en forma inconsciente. Quizás muchos son conscientes de ellos, ¿no? Sería extremadamente agotador si cada vez que vamos a lavarnos los dientes, por ejemplo, en una mañana como hoy estemos pensando que vamos a agarrar el cepillo, que le vamos a poner pasta, que vamos a acercar el cepillo a la boca, sino que todas estas decisiones las tomamos rápidamente y automáticamente, y allí empiezan a operar muchas veces lo que se denomina puntos ciegos o sesgos no conscientes. Esto lo que hace es, nos favorece, por supuesto, para tomar las decisiones automáticamente, como lo que les comentaba del lavado de dientes, pero puede limitarnos también, pueden esos atajos limitar nuestros pensamientos, llevarnos a atajos cortos, que puedan ser que influencien nuestros comportamientos o nos limiten. Eso es básicamente lo que serían los sesgos no conscientes. Y ahora les voy a mostrar, para ver cómo operan nuestros sesgos, les voy a mostrar un acertijo, y quiero que cada uno de ustedes, aunque no se animen a compartirlo, piense la respuesta en su cerebro, a ver cómo, si esos sesgos están operando o no. Acá dice, si cinco máquinas hacen cinco artículos en cinco minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán cien máquinas en hacer cien artículos? Esto si todos, si nos están operando los sesgos, rápidamente lo primero que podemos llegar a tender a pensar es que esto puede llevar cien minutos, ¿no? Porque leemos cinco máquinas, cinco minutos, cinco artículos, pero sin embargo, si a cinco máquinas, y hacemos el razonamiento como de alguna forma más lento, decimos que si a cinco máquinas les cuesta cinco minutos hacer cinco artículos, entonces podemos deducir que a una máquina le cuesta cinco minutos hacer un artículo. Entonces, si tenemos cien máquinas, y cada una de ellas necesita cinco minutos para elaborar un artículo, si las cien están trabajando a la vez, solo va a llevar cinco minutos hacer las cien máquinas. Entonces, si bien la respuesta puede a veces engañarnos, solo cinco minutos les va a llevar. Ahí no los veo y no sé si lo conocían o no, pero esto es uno de los atajos que suele hacer nuestro cerebro, y hay muchos, hay otros también, de percepción, ¿no? que pueden demostrar esto. Y acá vemos esto por qué sucede, y acá ya vamos más a la neurociencia, vamos al psicólogo Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ha sido hasta nombrado premio Nobel, es muy famoso por un libro que quizás algunos conocen, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, en el que habla de estos dos sistemas que funcionan en nuestro cerebro. Él explica el tema de los sesgos de esta forma, donde habla de un sistema uno y de un sistema dos. El sistema uno es aquel que es más automático, y que nos permite tomar esas decisiones, como cuando nos tomamos los dientes, o tomamos determinadas situaciones de forma rápida y simplificada. Es el que nos avisa, por ejemplo, si hay una horna ya prendida y ponemos la mano, nos avisa enseguida que está caliente, ¿no? Imagínense, si utilizáramos algo más reflexivo para sacar la mano, nos quemamos, ¿no? Entonces el sistema dos es un sistema un poco más controlado, en el cual ya tenemos que, es como, aplicamos más la reflexión, evaluamos, analizamos distintas opciones, por ejemplo, si yo les dijera cuánto es 14 por 27, quizás algunos tengan muy desarrollado el sistema uno, y puedan decirlo rápidamente, pero la mayoría de nosotros o recurriríamos a la calculadora, es verdad, o haríamos la cuenta, ¿no? Empezaríamos a hacer la cuenta para ver, bueno, cuánto es 4 por 7, etcétera, etcétera, para poder llegar al resultado que es 378, que por supuesto yo lo tengo anotado. Entonces acá seguimos viendo un poco del sistema uno y del sistema dos, porque ninguno de los dos es malo, ni bueno per se, sino que ambos actúan en conjunto, y son los que nos permiten, de alguna forma, sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el sistema uno puede llegar a ser, en algunas ocasiones, controlado por el sistema dos. Por ejemplo, si yo estoy, acá como dice el ejemplo, mirando una película de terror en mi casa, en una noche de verano, con todo abierto, y de repente viene un viento muy grande, y cierra las puertas, ¿no? Y hay algunos ruidos fuertes. Yo puedo tender a asustarme. Entonces como que el sistema uno lo que va a hacer es me va a poner en alerta. Y quizás yo interprete eso, me asuste, porque sigo como en la película. Y el sistema dos enseguida lo que me va a decir es, me va a brindar la calma, para que yo pueda darme cuenta que en realidad fue la ventana que se cerró, no tiene nada que ver con la película, ¿no? Entonces, esto es un poco para ejemplificar que tenemos dos sistemas, y que ellos operan en conjunto. Cuanto más el sistema uno sea como cuestionado por el sistema dos, o de esta forma, podemos empezar a desarmar un poco lo que serían los sesgos. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando también, Eugenia, y con Soledad, cómo la tecnología también puede ayudarnos en esto. Sesgos. Acá vamos a ver algunos ejemplos de sesgos, porque hay varios tipos de sesgos, pero acá solo les traje cinco ejemplos, y luego vamos a ver alguno más. Estos son algunos de los más conocidos. Uno de los sesgos es el sesgo de afinidad. A veces es como que de alguna forma tendemos a favorecer o evaluar positivamente a una persona que se parece más a nosotros. Por ejemplo, si yo estoy realizando una entrevista y de repente el candidato me cuenta que fue al mismo colegio que yo, o al mismo liceo, vivía en el mismo barrio que yo, yo puedo enseguida atender a que, bueno, como es parecido, tengo cierta afinidad, y evaluarlo un poco positivamente, ¿no? Luego tenemos lo que sería el sesgo de percepción. Por ejemplo, si yo tengo dos dos candidatos, sigo pensando en la parte de selección, ¿no? Que tienen el mismo currículum, o sea, muy similar, y quiero por determinada situación, ¿ahí escuchó algo? ¿pasó algo? No, bueno, por determinada situación, escojo el femenino sobre el masculino, o viceversa, es decir, porque yo pienso que tengo ese preconcepto que para ese cargo será mejor una mujer o un hombre, ¿verdad? Bueno, luego el sesgo de confirmación, esto a veces pasa mucho, ¿no? Tenemos determinada hipótesis inicial, quizás a veces por comportamientos anteriores, o por lo que fuera, por una idea que tenemos, entonces buscamos información en todos lados que confirme esa hipótesis, ¿no? Esto a veces, no sé, tenemos una idea y de repente de una persona o lo que fuera y buscamos información que nos confirme esto todo el tiempo. Luego tenemos también otro de los sesgos que es el efecto A, ALO, ¿no? es que de repente si tenemos una persona por la cual tenemos un montón de afinidad, vamos a tender a pensar que todo lo que hace lo hace bien. Esto a veces puede suceder, por ejemplo, en evaluaciones de desempeño, ¿no? Tenemos tal colaborador que para nosotros es fantástico, entonces, de repente, capaz que en una presentación o en determinada situación se puede haber tenido algún error del que habría que haber ido que conversar o lo que fuera, pero nosotros tenemos ese preconcepto de que la persona es fantástica, entonces, no operamos, ¿no? No realizamos esa conversación o no podemos ver ese error. Lo mismo sucede al revés, ¿no? Cuando no tenemos admiración o no tenemos afinidad y cualquier cosa que haga la persona ya, solo por ese hecho de que lo haga esa persona, no lo vemos ni positivo, lo vemos siempre negativo, ¿no? Este es muy importante tenerlo en cuenta, como les decía hoy, sobre todo en evaluaciones de desempeño. Luego, el efecto de grupo, ¿no? Que esto es muy común, quizás a veces se suele ver más en adolescentes, ¿no? De que es de seguir un comportamiento grupal, de repente, esas, en adolescentes se ve más fácil, esas valentías que pueden ocurrir solo bajo los efectos del grupo, sino que sabemos que esa persona sola no hubiese realizado ese comportamiento, sino que a través del colectivo, del efecto del grupo, realiza determinados comportamientos. Estos son algunos de los sesgos que les iba a estar presentando hoy y que vamos a estar profundizando un poco más con Eugenia. Así que, ahora, Eugenia, si te parece, te doy la palabra. Muchas gracias, Cote. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Eugenia, trabajo en SAP ayudando a los clientes y empoderarlos, y por eso en el día de hoy la verdad es que lo que me gustaría compartirles es cómo estamos ayudando con la tecnología a las compañías a eliminar sesgos. Y, básicamente, lo que primero me gustaría compartir es qué es la transformación, ¿no? Y un poco la transformación lo que implica es la transformación de personas. ¿Y por qué hablamos de la transformación de personas? Básicamente, una transformación Cote, si me dejas un segundo en el slide anterior, entonces, ¿por qué hablamos de transformación? Porque las personas toman decisiones y en esas decisiones tenemos que empoderarlos y ayudarlos para que eliminen sesgos, ¿no? Entonces, un poco para poder hablar de transformación tenemos que entender cómo es el ciclo de vida de recursos humanos y de un empleado, ¿no? Entonces, a partir, sí, de esos momentos poder ir identificando cómo la tecnología puede apalancar eliminar un sesgo pero también generar conciencia. Eso es algo súper importante. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo es el ciclo de vida de recursos humanos o de un empleado y en los momentos importantes, ¿no? Cote, te pido si... Gracias. Entonces, ¿cuáles son los momentos que importan? Desde SuccessFactors lo que hicimos fue analizar los momentos importantes en los cuales tomamos decisiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde lo básico en la incorporación. Bueno, ¿quién aplica? Tomamos decisiones acerca de cómo aplica un candidato, qué información le estamos pidiendo y si esa información realmente está que estamos pidiendo va a estar sesgada o no. Luego vamos a definir quién es contratado. Otra gran definición, ¿no? Entonces, podemos contratar equipos diversos pero muchas veces puede ser que los managers al tomar esa decisión tengan sesgos. Una vez que un candidato es contratado vamos a trabajar en cómo se gestionan las personas, ¿sí? Es decir, cómo los vamos a desarrollar, cómo los vamos a empoderar. Por otro lado, eso me da paso al siguiente, al siguiente momento que importa que tiene que ver con quién es desarrollado, ¿sí? Volvemos a lo mismo, es una decisión que toman los managers acerca de a quién desarrollamos. Y por otro lado, ¿quién has reconocido y quién es recompensado o quién es promocionado? Y por último, ¿quién se retira y cuándo? Entonces, todas estas decisiones puede ser que tengan algún tipo de sesgos y la idea es, como decía antes, poder trabajar ya sea en un sesgo determinado con la tecnología o en generar conciencia. Ahora, lo que me gustaría un poco hablando de generar conciencia es explicar cómo nosotros vemos a la tecnología en base a lo que es diversidad, equidad e inclusión. Entonces, solo conceptos básicos para ya avanzar luego en mostrarles concretamente la tecnología y es cuando hablamos de diversidad, si estamos apalancando con tecnología temas de diversidad y con eso nos referimos a la representación de varias identidades y diferencias. Es decir, cuando hablamos de diversidad es invitar a todos al baile, ¿sí? No importa quién sea, todos tenemos que estar invitados al baile, ¿no? Luego podemos hablar de lo que es equidad que tiene que ver con el trato justo y acá voy a dar un ejemplo concreto que es una cosa es que yo como empresa por ejemplo pueda darle a todos el mismo escritorio, ¿no? Entonces, todos tenemos esa misma ese mismo objeto pero no todos tenemos la misma necesidad con respecto a un escritorio porque podemos tener necesidades distintas. Entonces, en realidad, equidad tiene que ver con que yo reciba lo que necesito de manera equitativa, ¿no? Y luego hablamos de lo que es inclusión que ya tiene que ver directamente con digamos, con un esfuerzo de empoderar y generar ambientes donde todos se sientan identificados, donde generemos comunidad, donde haya una gran variedad de personas que tengan el poder, que tengan voz, eso es súper importante, y la autoridad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahora si quieren vamos a avanzar un poquito más con lo que tiene que ver ya con la tecnología en los diferentes momentos. Entonces, vamos a empezar con la incorporación. Dentro de la incorporación tenemos varias herramientas, pero vamos a focalizar en dos que tienen que ver. Una con el analizador de puestos, que es, yo diría, lo más importante que es por dónde empezamos. Y luego el sitio de carrera que es cómo nosotros vamos a estar comunicando de cara al exterior y al interior sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más en la siguiente slide con el analizador de puestos. Nuestro analizador de puestos está basado en tecnología que tiene Machine Learning que lo que hace es hacer un scan sobre las descripciones de puestos. Entonces, esta tecnología lo que hace es ayudar a los reclutadores o a quienes definan la descripción de puestos al momento de buscar a un candidato a que ese lenguaje sea neutro. Entonces, analizando el texto podemos identificar qué palabras deberíamos modificar para que sean neutras y de esa manera poder librar de sesgos una descripción de puestos. La verdad es que este caso es súper interesante y hay algunos otros casos ampliados que hasta incluso tiene que ver con, por ejemplo, qué preguntas hacer, que esas preguntas lo mismo, no tengan sesgos, que tengan lenguaje neutro, todo mediante inteligencia artificial. Luego tenemos lo que es el sitio de carrera, que como les contaba, para nosotros es súper importante porque es cómo nos mostramos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante generar conciencia de lo que estamos haciendo en la compañía y poder atraer a la mayor diversidad de personas. ¿Cómo lo logramos a eso? A través de un sitio global de carreras donde podamos contar nuestros valores, nuestras culturas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de algunos clientes, incluso de SAP, sobre lo que se está haciendo en términos de diversidad, inquilidad e inclusión en estos sitios de carrera. Avanzamos a la siguiente. Acá lo que podemos ver es cómo algunos de nuestros clientes han desarrollado sus sitios de carrera u oportunidades laborales en transparentar valores, iniciativas, logros y hechos. El primer caso es Terex, es una empresa que realmente ha sido dominada durante muchos años por hombres. Entonces, hoy en día tienen un target específico para cumplir de inclusión de mujeres. entonces ellos han hecho una iniciativa concreta que se llama Women at Terex, que lo que hace es contar con ejemplos concretos de mujeres que están trabajando actualmente, qué es lo que se están haciendo, cuáles son las políticas que benefician a las mujeres. Entonces, en ese sentido está muy bueno porque ya atrae candidatos y estamos generando diversidad, que es eso que hablábamos de generar conciencia. Luego tenemos algunos otros ejemplos que ya son un poco más diversos, que tienen que ver más con género, con raza, con generaciones y que es contar cuáles son los grupos y también incluso videos contando mismos propios embajadores de la empresa qué es lo que se está haciendo y cómo ellos se sienten en JetBlue. Y por último, en el caso de Tapestry, que es otro cliente nuestro, lo que buscó fue remarcar todos los reconocimientos en iniciativas que ellos tuvieron en diversidad, equidad e inclusión. Obviamente, acá estamos hablando mucho de cómo nos estamos mostrando como marca empleadora, pero creo que también es importante poder reflejar cómo nos reconocen afuera. Avanzando en el siguiente, les voy a contar cuál es nuestro caso en SAP, que también tiene algunos tintes que creo que están buenos. Bueno, por un lado, mostramos historias de algunos de los empleados que trabajan en SAP. Por otro lado, mostramos nuestro propio camino hacia diversidad, equidad e inclusión. Transparentamos cuáles son nuestras métricas. O sea, cómo empezamos, cuál era el porcentaje de mujeres líderes y cómo estamos hoy en 2021 y hacia dónde vamos a 2022, que el target es llegar a un 30% de mujeres en roles ejecutivos. Entonces, bueno, también poder transparentar estos números son concretos, son hechos y está bueno poder comunicarlos a través de la tecnología. Todo esto está hecho en tecnología SAP, es muy fácil de usar y realmente ustedes lo pueden ir customizando a medida. Y por último, nosotros a través de nuestro sitio de carrera en general invitamos a ciertas oportunidades de conectarse para aprender, entonces los invitamos a ciclos de webinars, etcétera. Entonces, bueno, esa es otra forma también de generar conciencia e invitar a ser más diversos. Vamos a avanzar al siguiente momento que importa que tiene que ver ya con el desarrollo o el crecimiento de los colaboradores y vamos a hablar de tres herramientas tecnológicas. unos son los planes de carrera que son muy importantes, otro tiene que ver con lo que es mentoría y luego por último todo lo que tiene que ver con learning. Entonces, empezando por planes de carrera, básicamente lo que quisimos lograr con la tecnología es que no haya intervención humana al momento de poder buscar posibilidades de carrera y transparentar esos planes de carrera que tenemos. Entonces, lo que generamos es, mediante Machine Learning, lo que nosotros llamamos un Career Explorer, ese Career Explorer lo que hace es identificar justamente mediante inteligencia artificial cuáles podrían ser los roles futuros a los que yo podría avanzar en mi carrera. ¿Y cómo está hecho esto? No está hecho en datos demográficos o datos de género, sino que está armado en base a cuestiones objetivas que tienen que ver con competencias, con skills, con algunos conocimientos específicos. Entonces, una persona puede armar su propio plan de carrera basados en estas herramientas y esto también es muy importante para las mujeres, porque nos está mostrando hacia dónde podemos llegar, que creo que es muy importante. Por otro lado, lo otro súper importante que tiene poder empezar a hablar de un plan de carrera es poder plasmarlo y que eso sea transparente de cara a la organización. Entonces, bueno, esto genera conciencia sobre equidad, pero también acá lo que detectamos es un sesgo muy importante que es el sesgo de percepción. Entonces, concretamente podemos trabajar en el sesgo de percepción con esta tecnología. avanzando en el siguiente, no sé, Majo, si querías comentar algo sobre el sesgo. Hola. Ah, ahí, perdón. Estaba hace rato tratando de decir algo y no podía. Me parecía. Perdonen, sabrán disculpar los momentos tecnológicos que estamos teniendo. Acá es muy importante todo lo que tenga que ver, nosotros particularmente identificamos el sesgo de percepción, porque a veces cuando estamos haciendo determinados planes de carrera, es importante, bueno, poder definirlo y que pueda desaparecer ese sesgo, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que a veces puede llegar a suceder. Si nosotros decidimos incluir dentro de la organización una persona en situación de discapacidad, podemos llegar a tener el sesgo de que porque esa persona esté en esa situación pueda llegar a enlendecer el trabajo, por ejemplo. Entonces, al incorporarla, esa persona cuando se incorpora a la organización en el primer día de trabajo, vemos que está un poco perdida, entonces ya confirmamos, esa hipótesis y decimos, bueno, esta persona es un poco lenta, y de repente nos olvidamos de nuestro primer día o el primer día de cualquiera que suele ser un día un tanto especial en el que en general estamos un poco perdidos, no sabemos dónde encontrar las cosas, entonces podemos tener esos sesgos tanto de confirmación o de determinada percepción que este tipo de planes de carrera o todo lo que tenga que ver con la tecnología nos puede ayudar a salir de ese tipo de sesgo o salir, no, ser conscientes. Gracias. Avanzando un poco más, luego tenemos esta puntualmente a mí me parece que está muy buena que tiene que ver con lo que son los programas de mentoring. generamos una herramienta que lo que hace es emparejar o hacer un match entre mentores y mentis, que son internos, digamos, cada persona dentro de la compañía se puede postular como mentor o así mismo puede acceder a un programa de mentoring como menti y básicamente lo que hicimos es también mediante inteligencia artificial hacer este matching que está basado justamente no en digamos un poco en afinidad que es el sesgo al que estamos apuntando sino en cuestiones concretas en decir yo estoy buscando a alguien que tenga este conocimiento que tenga experiencia en esto y no importa de qué género es o cuál es su ubicación geográfica qué idioma habla o lo que sea sino que específicamente estamos apuntando de una manera objetiva a quién debería ser el mejor mentor para eso y entonces lo que la herramienta hace básicamente es proponer un set de mentores basados en esas características Sí además de además de este sesgo podría también aplicar el sesgo de lo que se denomina efecto halo es decir si yo mentoreo o soy mentoreado por una persona con la que tengo mucha afinidad entonces ese mentor me parece fantástico puede ser que los consejos que me dé o la guía que me dé pueda siempre parecerme desde ese lugar porque tengo cierta afinidad o porque tiendo a pensar que todo lo que hace esa persona es buenísimo que a veces no es todo lo que hace pero tengo como ese tinte porque me cae bien o porque fuimos a a la misma universidad o porque vivimos cerca ¿no? todo esto que puede operar a veces y puede sesgar ¿no? como decíamos al principio que es algo que queda medio como un error medio como oblicuo cortado la opinión tal cual así que bueno la verdad es que el hecho de poder tener esos mentores propuestos obviamente al final del día uno termina eligiendo con cuál quiere ir pero no tener intervención humana incluso al hacer el matcheo entre mentor y mentí realmente estamos influyendo directamente en la eliminación de un sesgo avanzando en el último que es la parte del momento que importa que es la parte del desarrollo crecimiento básicamente digamos lo que es capacitación es muy importante para todo lo que tiene que ver con generar conciencia ¿sí? lo que hemos visto en muchos clientes es utilizar learning que es la solución de capacitación para generar contenido relevante en términos de diversidad e inclusión incluirlos de manera universal y mandatoria a todos los colaboradores poder tener una trazabilidad de eso y medirlo ¿no? o sea poner objetivos concretos que tienen que ver con como decía generar conciencia es decir de aquello que nosotros no conocemos bueno cómo generar espacios y generar inclusión para que todas estas temáticas sí sean tenidas en cuenta y empezar a trabajar en eliminar esos sesgos ahora vamos a avanzar con con lo que tiene que ver con el último momento que importa dentro de los que seleccionamos que es el de recompensa y acá vamos a hablar de dos palancas tecnológicas una es la calibración y la otra es la compensación dentro de lo que es calibración específicamente lo que nosotros creemos es que es necesario generar alertas que permitan descubrir sesgos inconscientes para eso lo que generamos es al momento de abrir una sesión de calibración donde estamos discutiendo acerca del desempeño de un colaborador de a quiénes vamos a desarrollar de quiénes son futuros líderes poder generar alertas que son objetivas como por ejemplo que una persona hace tres años que tiene una performance que es superadora y que no ha recibido ningún tipo de promoción desarrollo proyecto especial etcétera entonces ahí podemos generar esa conciencia al momento de calibrar por otro lado tenemos algunos otros ejemplos de alertas al momento de la calibración que tienen que ver por ejemplo con cuando una persona estuvo ausente durante mucho tiempo y luego hay una performance con un rating que es bajo entonces podemos asociar con que ese tiempo que esa persona no estuvo está influyendo en su desempeño y no necesariamente que ese desempeño que se está calificando sea realmente objetivo basado en el tiempo que estuvo estos son algunos ejemplos no ahí vuelvo a lo que decíamos a lo que decía hoy temprano el efecto de algo es uno de los efectos que más hay que cuidar a la hora de evaluar el desempeño de calibrar de lo que fuera porque llegamos a pensar una persona hizo tres cuatro cosas bárbaro y de ahí teñimos todo y a veces no podemos ver cosas que objetivamente puedan haber incurrido en errores o viceversa una persona que de repente en algún momento tuvo un bajo desempeño tendemos a y empieza a mejorar y no podemos verlo porque ya quedamos en ese momento en el que el desempeño no fue bueno entonces a la hora de todo esto es uno de los sesgos que más hay que cuidar o que más hay que cuestionarse a la hora de evaluar y tratar de buscar hechos objetivos y para eso obviamente como decía Eugenia la tecnología ayuda totalmente y bueno avanzando ya con el último dentro de lo que es recompensa vamos a lo que es la parte de compensación que es un proceso donde también encontramos algunos sesgos y básicamente lo que pensamos desde la tecnología es poder incluir información externa de mercado que nos permita entender cuánto realmente es lo que vale una determinada posición tener esa referencia y justamente que no se generen inequidades en lo que es la compensación justamente por los sesgos de percepción que ahí te puedo explicar muy bien claro hola perdón se me cortó un segundo entonces además de esto digamos hay algunas seteos que se pueden hacer también que lo que permiten es también generar guidelines donde hay un mínimo máximo donde se puede atar a una definición concreta de supongamos de desempeño bueno de esa manera empezamos a generar alertas en los managers al momento de definir las compensaciones en los diferentes ciclos claro esto va también de la línea con el sesgo de percepción pero como que lo importante lo que me gustaría como volver a hacer hincapié es esto de que todos tenemos sesgos y no es posible eliminar los aceros sino que tenemos que convivir con ellos y bueno todo este tipo de alertas como está mencionando Eugenia nos ayudan a cuestionarnos y a poder de alguna forma mitigar estos sesgos entonces sobre todo cuando hablamos de compensación cuando hablamos de evaluación de desempeño de calibración de todo el ciclo de vida dentro de la organización este tipo de alertas nos ayudan a cuestionarnos y a poder salir del modo automático al sistema dos y usar esa reflexión a la hora de tomar estas decisiones Gracias Cote y bueno y el último ya tiene que ver con lo que es empoderar que es concretamente analíticos es como tomamos toda la información que fuimos generando y acá tenemos algunos ejemplos concretos poder medir por ejemplo realmente cómo tenemos digamos cómo está nuestra diversidad de género quiénes son incluidos en búsquedas poder tener un pipeline de candidatos que sea diverso todo esto lo podemos ver a través de métricas concretas dentro del sistema entonces en la medida que nosotros diseñemos nuestros sistemas justamente teniendo en cuenta nuestras políticas de diversidad mayor información es la que vamos a contar no solamente para consumir desde recursos humanos sino también para poder transparentar en la organización lo que estamos haciendo entonces básicamente tiene que ver con detectar prevenir y eliminar sesgos conscientes a través de información y hechos concretos que podemos medir a través de los analíticos y bueno y por último la verdad es que lo que quiero hacer es más un wrap up de cuáles son las claves entonces en la siguiente slide lo que vamos a ver es creo que Cote se cayó así que a ver si puedo presentar rápido intentemos nosotras Eugenia ahí está entonces como les contaba hay tres factores clave en resumen de toda esta presentación para habilitar la gestión corporativa más allá del CESG por lo que es importante definir la estrategia de diversidad todo nuestro nivel ejecutivo tiene que estar consciente de esto entender cuáles son los momentos que importan y generar conciencia en esos momentos de decisión justamente para eliminar los sesgos no conscientes detectar, prevenir y eliminar el sesgo inconsciente en la toma de decisiones a través de los ciclos de recursos humanos lo que veíamos de básicamente entender qué hacer en cada momento y cómo apalancarlo con la tecnología y por último nuestra recomendación es monitorear reportar y celebrar el éxito si no medimos no sabemos hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir entonces es mucho más difícil poder establecer ese camino muchas gracias le damos solo para solo para sumar a soledad me escuchan no pensé que ibas a decir algo más como que se te escuchan entrecortados perdón tuve un tema técnico disculpas no tranqui bueno buen día para todos gracias bueno primero que nada por la invitación por la invitación y la verdad que es un gusto y un placer por compartir esta charla con María y con Eugenia y bueno nada y poder compartir otras ahí ya vi que en el chat están haciendo algunos comentarios y preguntando así que está buenísimo también ver qué se está haciendo en el mercado y en otros lados bueno brevemente no voy a detener en explicar qué es Mercado Libre creo que la mayoría conocen de qué se trata la plataforma y ojalá y espero que muchos sean también usuarios como saben bueno hoy Mercado Libre es líder en América Latina todo lo que tiene que ver con e-commerce y fintech y esto lo que nos lleva es a estar o estamos sumergidos o inmersos en una industria que es sumamente dinámica que nos lleva y casi que nos obliga a innovar permanentemente y sobre todo basándonos en en el propósito que tenemos de esto de democratizar el comercio y los servicios financieros basándonos y nos inspira de alguna manera la cantidad de usuarios que tenemos y justamente ahí está parte de la diversidad ya partiendo desde el usuario que utiliza nuestra plataforma que nos está dando y diciendo también bueno toda la variedad digamos de personas que podemos llegar a tener y a las cuales trabajamos en definitiva todos por y para el usuario final estamos en un contexto de hiper crecimiento año tras año incorporando personas y sumando más gente a los equipos en todos los países lo que nos lleva también a tener que repensar nuestros modelos y nuestros sistemas y por suerte mucho de lo que contaron anteriormente y de lo que contaba Eugenia de las herramientas y todo el ciclo de vida de la persona tiene mucho que ver con lo que pensamos y la verdad que estamos convencidos que en la diversidad está la innovación para nuestros millones de usuarios como les decía recién y que en la innovación está también nuestro crecimiento y cuando pensamos de vuelta en los usuarios es lo que la verdad nos mueve a pensar bueno, cómo tenemos que seguir moviéndonos y hacia dónde nos tenemos que transformar y sólo para contarles un dato ya que estaba tocando el tema de los usuarios el año pasado en 2020 las mujeres representaron casi un 60% del total de usuarios o sea, no es un dato menor es un si no me equivoco y no me falla la memoria 55,7,8 pero bueno un porcentaje bastante interesante y cuando nosotros miramos o nos metemos ya directamente en Mercado Libre en cómo entendemos la diversidad y la inclusión cada compañía o cada empresa puede tener un punto de partida distinto o entenderlo de una forma diferente o tener su estrategia y eso creo que está bien y tiene que estar conectado con su cultura con su propósito con lo que realmente entiende que puede ser el camino pero también siempre tiene que haber un punto de partida es arrancar de cero y querer llegar a todo o atacar todo sería poco realista y nosotros lo vemos como desde dos lugares en una parte más de mindset y cultural y otra desde cómo nos apalancamos en la tecnología pensando en una compañía que somos más de 16.000 personas y como les decía seguimos creciendo y tenemos que pensar en todo lo que incorporamos y lo que hacemos que escale y obviamente basados en herramientas digitales y trayendo un poco lo que traía Eugenia también lo pensamos perdóname si podés María volver al anterior en esto de los momentos o los digamos el ciclo que recorre una persona en la organización desde que construimos un equipo es decir desde que lo contratamos cómo pensamos y construimos equipos diversos buscando que haya diferentes diferentes perfiles que se complementen y como vemos ahí no solo hablamos de mujeres sino de incorporar personas con discapacidad de diferentes etnias edades obviamente todo esto tiene que estar también contemplado en el país en el que estamos hablando y tener obviamente un contexto local es importante y tratar de que nuestra por más que tengamos una política paraguas para todo mercado libre también ir con cosas o acciones más específicas según el mercado en el que nos estamos moviendo por otro lado cuando la persona sigue en la organización y se desarrolla cómo generamos un ambiente también que sea inclusivo y que podemos asegurar de alguna forma qué mecanismos tenemos o políticas para asegurar ese trato igualitario y de equidad en lo que es el acceso a oportunidades de desarrollo y por otro lado cuando hablamos también de seguir nutriendo este talento y de seguir desarrollando y capacitando también pensar cuáles son esas capacidades del futuro y dónde está la diversidad también en eso y cómo eso se refleja en el pool de talentos que tenemos actualmente y como les decía recién tenemos que ponernos un punto de partida o un objetivo y uno de ellos es o qué nos proponemos en este momento o hace un par de años cuando arrancamos más fuerte con estos temas es entender bueno esto de querer espejar de alguna forma o entender cuál es la representación de algunos sectores minorizados en cada mercado en los que operamos en cada país en los que estamos entender un poco la población cómo está distribuida y entender y hacer un análisis nosotros también de si eso se refleja en nuestros propios equipos y de qué forma podemos hacer para atraer ese talento e incorporarlo y que obviamente tiene que haber un ambiente que pueda asegurar que eso se pueda dar obviamente nuestro propósito y nuestro anhelo es poder llegar a ser la empresa de tecnología más diversa inclusiva de la TAM en ese camino estamos recorriendo y como les decía desde algún lado hay que empezar tenemos mucho todavía por recorrer pero creo que vamos en buen camino si querés pasamos a la siguiente y uno de los puntos por donde también creemos que es el primer paso para lograr mayor diversidad e inclusión es conocer y trabajar estos sesgos inconscientes que no voy a ahondar en esto porque ya contaron recién bastante en profundidad pero bueno justamente es esto que son inconscientes entonces cómo los hacemos visibles y cómo trabajamos en eso y es cómo ayudamos a los equipos y sobre todo a los líderes hacer conscientes los sesgos que tal vez tienen y no saben y una vez que los identifican qué herramientas les podemos dar o cómo les podemos ayudar para trabajar en ellos y tratar de minimizarlos y contaba esto traía al líder a colación porque para nosotros es una figura clave en todos los procesos que se manejan y en todo el ciclo de vida de la persona no solo que es un colaborador más sino que a su vez es un modelo a seguir para sus equipos y para el resto y trabajamos mucho con lo que es liderazgo y ahí si querés pasar María a la siguiente a Eugenia perdón de esta parte que les contaba más desde trabajar el mindset y desde trabajar la parte más soft si quieren o ir más allá a las bases culturales desde preguntas que parecen muy simples pero que ayudan a reflexionar y a entender y hacer un autoanálisis o autocrítica de cómo estamos viendo la diversidad nosotros como líderes si entienden el que está en cada mercado cómo están sus equipos versus el país en el que están cómo buscamos talento cuando entrevistamos cuando desarrollamos y cuando tomamos decisiones tanto de incorporación de promoción o tal vez de una salida entonces bueno son preguntas disparadoras que ayudan a que el líder pueda ir conectándose con esto y de vuelta siendo consciente estos sesgos que tal vez tiene de forma ciega y después bueno con otro tipo de iniciativas que van que tienen que ver con esto como comentaba hoy Eugenio también o que se hacen otras compañías de poner a las mujeres en un revolt protagónico y que ellas cuenten sus propias historias esto se viraliza también en las redes sociales y está bueno que también es una forma de contarle al resto de la gente que está afuera también qué hacemos y cómo pensamos y cómo lo vive gente adentro generamos lo que llamamos affinity groups que son grupos de afinidad por distintos tipos de temas donde la gente se agrupa voluntariamente y comparten experiencias preguntas materiales y la verdad que está funcionando súper bien además es de diferentes países entonces eso generó como mucho engagement en la gente y yendo un poco a los que comentaba Eugenio creo que está bueno que venimos hablando de los mismos temas en esto de los momentos que importan o los momentos de la verdad tenemos diferentes etapas por las cuales transita una persona y una de ellas es todo lo que tiene que ver con su desarrollo y lo que tiene que ver con la movilidad interna y acá yo voy a ir algo más específico porque no tenemos mucho tiempo y la verdad que estos temas dan para hablar mucho más largo pero para enfocarme si quieren en un punto y en un ejemplo puntual cuando hablamos de movilidad nos referimos a movilidad interna a la rotación de un equipo a otro de la posibilidad de asumir un nuevo desafío en otra área o en otro país y cómo hacemos que eso sea de la forma más transparente meritocrática y libre de sesgos posibles y una de las si querés pasar ahí de las perdón hablando de primero hablamos de liderazgo hablamos de unos procesos puntuales todo esto no sería posible si no nos apalancamos en la tecnología y creo que Eugenia ahí lo contó y lo repasó muy bien de los diferentes momentos todos los módulos que SAP nos brinda y nos puede ayudar y que de hecho nosotros los utilizamos y es cómo nos apalancamos nosotros mismos en la tecnología y esto que les decía anteriormente de pensar siempre desde el vamos en que sean soluciones escalables que sean digitales que sean simples que tengan una experiencia para el usuario también simples de usar que no sea algo que realmente haya una resistencia sino al revés que la adopción de la herramienta sea rápida sea intuitiva y sea fácil y que nos ayude a generar este proceso en todo lo que sea de una forma objetiva más allá de los sesgos pero lo más objetiva posible y que nos dé datos y analíticos para poder tomar decisiones y entrando en movilidad puntualmente que era el ejemplo que les quería contar nosotros le llamamos oportunidades Meli o Meli Opportunities que es justamente como esquema o programa para más que transparentar es contar dar visibilidad de las posiciones o vacantes que tenemos en la compañía en los diferentes equipos en los diferentes países y cómo asegurar que ese proceso sea de la forma más transparente y sin sesgo posible para el candidato entonces ahí por ejemplo nos apalancamos como ven ahí en lo que es el bot usamos varios bots para comunicar para encuestar para notificar cosas a los empleados y esto es bastante simple nosotros publicamos las oportunidades que tenemos todas las semanas en cada país en lo que es nuestra plataforma de comunicación que es Workplace y ahí publicamos la oportunidad puntual contando de qué se trata y cómo es el proceso y cuáles son los siguientes pasos la persona se postula y ahí es donde empieza la primera parte que es que es ciega se postula a través de la herramienta si la persona pasa por un primer filtro que es totalmente automatizado entonces no hay una persona que puede estar interfiriendo en esa primera parte si cumple algunos requisitos básicos que son necesarios para ese rol avanza la siguiente instancia que es el Work Sample Ciego que esto es básicamente que participe de un caso o sea el área a la cual va a ingresar prepara previamente un caso de análisis que la persona tiene que preparar es una metodología que se utiliza en varias compañías para estas cosas la diferencia que tiene es que justamente ciego cuando el Hiring Manager recibe el Work Sample o el ejercicio digamos hecho no sabe de quién es no tiene nombre no sabe de qué equipo ni ningún dato digamos del background de la persona de lo que está refiriendo y bueno ahí la verdad que lo que pasa es corrige con determinados parámetros ese ejercicio si eso está ok y cumple con determinados parámetros que se necesitan pasa a la siguiente instancia recién ahí es cuando se hace digamos no ciego y se hace visible porque la persona ahí ya pasa una instancia de entrevista con el gerente que sería el Hiring Manager de contratación todo esto toda esta primera parte tanto de digamos de la postulación como de como del Work Sample lo que es este ejercicio es a través de tecnología primero por un lado a través del bot que te hace como intermediario en lo que es la comunicación y por otro lado dentro del módulo de los módulos de SuccessFactors en lo que es la parte de Talent Acquisition tanto para Recursos Humanos como para el candidato puede ir viendo haciendo un seguimiento de cómo viene en el proceso de selección esto es más visibilidad y como ven ahí que se ve un poco chiquito perdón pero esta sería digamos lo que ven a la izquierda es la parte que vemos nosotros desde el equipo de People o lo que ve el equipo de Reclutamiento y Selección donde y también el Business Partner donde puede ver cuánta gente está participando de esa búsqueda y si ven acá abajo en la parte que está más celeste que dice 42 esto es un ejemplo puntual de una que tuvimos hace poco ahí lo que dice es que hay 22 personas en WorkSample que la están transitando o lo están realizando o que aplicaban para hacerlo lo que no vemos es quiénes son así que es ciego para todos y no es que Recursos Humanos sí sabe podemos llegar a saberlo porque la persona nos contó nos comentó y la verdad que la idea también es que pueda conversarlo con su líder que se está postulando a una oportunidad pero el gerente que la estaría recibiendo no lo conoce y nosotros hasta ese momento tampoco lo sabemos por otro lado del lado de visibilidad del que está postulando lo que puede ver es navegando en su perfil también puede ver cómo viene el proceso y para traerles si quieren algunos datos y algún ejemplo de lo que fue o cómo cerramos el año pasado estos son números en general perdón en todo Meli no es solo de Uruguay pero bueno creo que Uruguay tuvo bastante representación en estos números hoy somos 1200 personas y el programa tuvo como un muy buen impacto acá así que contribuimos bastante a estas cifras como ven ahí simplemente en ese esquemita las primeras dos partes son las partes del proceso ciego y que garantizan esta digamos confidencialidad por un lado y por otro que se esté evaluando de una forma totalmente libre de sesgos de ningún tipo ni de formación académica desde qué equipo viene de experiencia de si es mujer o es hombre orientación sexual edad o cualquier cosa que pueda estar inconscientemente en la persona que estaría contratando después sí ya la parte de la defensa o la entrevista y posteriormente la selección es donde si solicitamos al líder que decide un feedback continuo de si avanzó o no avanzó y por qué eso pasó y para contarles el impacto de estos números como ven ahí un poquito más del 70% de las búsquedas que recibieron postulaciones fueron cerradas con personas internas el 45% fueron cerradas con mujeres y el 35% de las búsquedas cerradas en Haití que para nosotros todo el área de tecnología es uno de los objetivos que tenemos o que le ponemos mucho foco para poder incorporar más mujeres fueron cubiertas por mujeres esto también tiene que ver con un poco realidad de mercado porque también es un mercado sabemos que en todos los países tenemos una realidad similar donde el porcentaje de mujeres que estudian o que salen de carreras de tecnología es bastante menor al de hombres entonces también nuestros objetivos tienen que ser realistas con el mercado o el perfil el que estamos apuntando esto a su vez nos apalancó por otro lado otras variables que también medimos en nuestras encuestas de engagement como es la meritocracia y como son las oportunidades de crecer y aprender internamente o de asumir nuevos desafíos que son también como dos aspectos que los trabajamos a lo largo de todo el año y año tras año vamos midiendo y vemos viendo cómo evolucionamos y esto podía llegar a tener algo que ver y lo que estamos viendo es que obviamente abrir estas cosas tiene un impacto no solo en la oportunidad en sí misma en la persona en sí misma que puede asumir un nuevo desafío y que se le garantizó que estuvo un proceso muy transparente y se le garantizó eso durante el mismo y cómo indirectamente impacta en otras métricas que miramos y que creemos que son súper relevantes y bueno y ya cerrando creemos que como dice acá si no incluimos conscientemente estaremos excluyendo inconscientemente y lo traía también Eugenia es si no ponemos esto sobre la mesa no solo lo hablamos generamos este mindset y desde la cultura lo vamos modelando y trayendo a la mesa no solo con webinars o tal vez con comunicación interna de nuestro lado con ejemplos y con hechos y comunicando mucho también a través de cómo la herramienta nos ayuda a todo lo que hacemos que pueda fluir tiene que haber algo que conjugue digamos nuestra cultura nuestros procesos y la tecnología tenemos que buscar que todo eso de alguna forma se hable para que el impacto sea el deseado bueno muchas gracias buenísimo muchísimas gracias Soledad Eugenia y Coté por compartirnos todo el conocimiento y todas las experiencias quiero agradecerles también a todas las personas que se conectaron hoy y que estuvieron comentando en el chat surgían algunas cosas como por ejemplo los sesgos relacionados con la edad con el nombre y justamente cómo la herramienta permite asignar un número a los candidatos y ahí neutralizar las cuestiones de género vinculadas con el nombre ya les comento también porque veíamos que estaban apareciendo esas cuestiones por ahí por el chat agradecerles muchísimo decirles que estamos colocando aquí en el chat un link para que puedan completar el formulario de evaluación ustedes saben que nosotros siempre queremos estar mejorando el trabajo que venimos haciendo y abriendo los espacios entonces si pueden completarlo nos ayuda muchísimo y también decirles que este es un espacio en el que queremos que más empresas se sumen y que sobre para los próximos webinars que como les decía vamos a estar tratando las cuestiones de género vinculadas con raza con discapacidad con personas en condiciones de refugiadas o migrantes que quienes quieran compartir esa experiencia con nosotras está bueno que puedan escribirnos todas tienen nuestros contactos para que también puedan compartir con otras empresas lo que están trabajando ahí agradecer por último a quienes fueron nuestros socios y aliados en esta experiencia en particular a Jimena de ACPU bueno como decía a Eugenia y a Tomás de SAP a Soleá del Fante de Mercado Libre y a Coté y a Rosana y a Patricia de PwC que siempre nos acompañan en estas iniciativas y a todos ustedes por acompañarnos hoy y los esperamos en el próximo encuentro de vuelta recordar el premio y la encuesta en este caso muchísimas gracias y que tengan un lindo día gracias gracias